Alguien Mira cojero ¿Donde? ¿De donde carajo esta? Ya, ya Lo mate, lo mate Hay otro, hay otro Esto, cúbreme aquí mismo, en este imagen Gracias, gracias Ah, yo me cague Vente José, coge a este que esta aqui esta misión ¿De donde esta? ¿Aquí? Afuera Cogiendo la misión Ya la cogí Paso por huele, bicho Déjame lutear esto rápido aquí, a ver si contigo la pistola Estaba cagado porque ya no tenia bala Escudo Ya esta Vámonos Héctor, te deja falta escudo Toma Vente Este para la misión Este Steven, coge el escudo que esta ahi adentro Ejejeje Mira, este Hector que hacemos, nos vamos Nos vamos a pies para ir con ellos Si, vámonos Pues vámonos a pie Eh, dale 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 José, venga Venga Tu sabes de los helicópteros Ya Nos fuimos Dale para allá Voy a tomar el helicóptero Esta guiando, estoy Dale Pero porque ustedes se fueron al helicóptero Yo que Yo que viré Yo que viré el escudo del helicóptero Y ya se lo habian llevado Pues mira Este, bueno Que sea Voy a comprarse el revive Dale, aqui al lado tenemos otra nosotros La cogemos antes y cogemos la otra y ya se acabo Héctor, tiene chavo para algo Lo hiciste Si Si pues Nos hace falta chill Está bien, pero los chill los encontramos despues Tranquilo A mi no me da ni para chill tampoco Todo como quiera Los podemos unir Que Este Te da para chill Este No se que por ahí Mira te vamos a llegar hasta ahora Este Mira me cae con este desgraciado Que te vamos a llegar hasta ahora Va, va, va No se cuide la otra bandera que esta enfrente Que no era aqui ¿Alguien necesita esto? Te busco ahora en helicóptero Ok Ok Que otra misión falta Esa que vamos a ver La voy a coger ahora La voy a coger ahora La he hecho ya Vamos Vamos a cogerla Héctor Tu y yo A ver Van ustedes o van nosotros Va todo el mundo Todo el mundo ya Yo creo que ya Vamos todos y De ahí arrancar para allá Lo dejamos Lo dejé y se lo robaron Vente toma Guíate tu Guíate este que tengo yo aquí Ah ! EeehЕy ii Got em Esperate Ahí va Aquí va en el edificio Adelope Estoy tratando Estoy tratando Mi hijo Por ahí arriba Si Tal arriba Sí Voy para allá a ver si llegamos Voy para allá a ver si llegamos Héctor estamos detrás de la baixa, si nos puedes hebir No, estamos muriendo, aunque estoy muriendo yo más rápido que vosotros ¡José! ¡No cojas para allá! Espérate Espérate, voy ¡Que jodienda! Voy, voy, voy para allá, voy para allá Héctor No, 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 está afuera, está afuera Métete para acá Está en la torre Cojan a Héctor Cojan a Héctor No, Héctor No, Héctor Te hubieras metido atrás de la verja Déjenme entrar Entra, entra, entra Ahora Vamos de aquí Tenés que meterte atrás de la verja Yo maté a uno de ellos Mira, ahí vienen, espérate Se cayó, se cayó ese ¿Lo mataste? Yo tumbé a uno, yo tumbé a uno No, no, no Lo tumbé a uno ¿No está muerto? No ¿Dónde está? Es que se escondió Está aquí viéndolo Adentro de la... Vámonos, vámonos de aquí No tenemos que hablar con ellos Tienen ahí gran Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya yo me estoy metiendo para allá Vámonos 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 Por acá van a salir Ellos me нашего Vámonos Es como en el la la... Me cogí por el la ventana Mate a uno adentro Y ahora le gusta ¡Que le gusta, cabróle! Está adentro, a nivel de la ventana ¡Lo maté! Arriba Llega Llega Ya está following K Abd Son dos equipos, son dos equipos ¿Dónde está? Hay un sniper en el otro lado Hay un sniper en el otro lado En lo que queda es uno nada más No, hay otro equipo en el otro lado del... Métase para esta casa Métase para esta casa Cojan Aquí no hay nadie ¿Dónde está? Tu enemigo se rompió No hay nadie con nosotros ¿Dónde te cogió? Espartan, ¿es fuiste tú cogiendo para allá? No, no, no Estaba al lado de ellos Estaba al lado de ellos Vea Josué, marcate... Voy a hacer la mira de la seguridad Voy Enemies soldier incoming Enemies soldier incoming Si Mira, aquí hay uno Dale, estoy haciendo el secure Y te caigo ahora Mira, ahí cayó uno Si, lo vi Lo vi pero se me fue Ahí te jodio Héctor, vente Ese no va a ir muy lejos Hagan regroup acá Mira, lo perdí yo Están como que muy al garetito Ay, si, esto no tenía nada Si, si Estoy subiendo Estoy subiendo allá haciendo el secure Ya lo coge Héctor, tú tienes chavo para revivirme aquí ¿En dónde? Yo lo tengo y ya te caigo ahora Voy ahora Josué Le hago el secure y te caigo Porque ahí está él A ver, yo lo revivo Dale Enemies UAV overhead Mira, aquí hay gas más Tengo esto si necesitas Ay, coño, 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 coñito, coño Mi gente, ¿dónde están ustedes? Eh, tuve que retirarme Pero vengan a donde mí Recall Intel secure Ok Voy a coger el, 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 lo grabado ¿Se puede coger o no? No, acabaron de disparar de allí Ok Ok Podemos cogerlo, pero hay que viajar con él Mira, Spartan, toma chill Y el gas más está ahí ¿Lo cogiste? Si Ok Ok ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger el Lora o no vamos a viajar con ellos? No, yo no voy a coger el Lora, carajo el Lora Claro, déjame mandarle un hooker para allá No hombre ¿Pero para qué? Vámonos para Vámonos para military base Vamos a empezar a movernos Vamos a mandar un hooker Pues está bien, dale, tírale el hooker, dale ¿Dónde está el Lora? Espérate Héctor, vamos a movernos Eh... ¿Nos vamos a coger esa longa para allá? Sí Mira Viene la mente Ahí hay un tro Pueden coger el tro Vámonos El camión, el camión no Vamos Vamos a buscar un carro De los, de los... Vámonos La mente viene rápida Pues El carro estaba detrás de ustedes también Eh... Déjame coger el camión Dale, dale, dale Aquí, 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 aquí No, 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 coge, coge No coja, no coja, no coja para allá Me monté, dale Me va a montarme Fuera de esto, me dejaste Pero si dijiste me monté Vamos, vamos, coge, coge, coge Tebollis Ahí, ahí, ahí Estaba apuntándole un tipo allí Dale Dale Tebollis Espérame Dale, dale, dale Había uno por el ladito por allí que viene Estaba solito Mira Eh... Nada, anyways Punto E Ir para la base Escúchenme Ajá Escúchenme Si, si siguen para el medio de la base hay un... Hay un desktop para hacer un... Un cajito El mismo en el de la base De... Héctor, llégala ya Sí Esto que tú haces Esto que tú haces Hector, eh Ok, ya no tenemos que coger más ningún tipo de esto Sí Espérate, quién... Eso fue Síguelo Síguelo, síguelo Esto Como yo odio el camión este Como lo odio Jejeje Al camión no le gusta Vamos a tratar de seguir... Si, pero olvídate Pichéa, pichéale 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 para el carajo a la gente Mira, no tengo marca No sé a dónde voy Yo... Si, está marca la tienda Mira, me tumbaron Me cago en la oscara Reviveme, chico Revive a... Y voy No me he caído Diego, no te pare ni para el carajo No... Acuéstese Yo estaba acostado, eh No sé cómo el carajo me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío Acuérdate, tío Pero porque estás para atrás Ok Dale, dale Ya bloque Hector, por ahí puedes subir Por derecho por ahí Mira, sigue por el dam Sigue por el dam Dale Y por el dam nos vamos a pie Sube Te marqué el sitio En la cajita de esto Ya te marqué Pero ahí va mal Hector ¿Dónde tú vas? Hector Pa' aquí va Tranquilo, tranquilo Ya lo metí, taron todos los chips pa'l carajo Anyway Encontramos ahora Es que estoy viendo como... Te estoy viendo como un overwatch Con el... A-C-130 Mira, ¿nos vamos a pie o qué? Mira, ¿nos vamos a pie o qué? Me voy a pie Ya no me va a dejar llegar Maldita sea el camión Y la madre del que se lo inventó No puedo, no puedo Este chaval de... Este chaval de... Este chaval de activismo Me siento tan... A ver, coja este que está a aquel lado No... Bueno... Podemos cogerlo Si ¿Está cerca? Estamos aquí... Si Ahí está requiere No sé de quién cargado Está aquí Olvídate del cajo Si Lo que tenemos que hacer es coger para allá Para el centro Y ya... Ese cajo... Ese cajo está ahí porque alguien lo puso ahí Si Ahí no hay cajo Exacto ¿No? Y está... Está acostumizado también está Está... El... El cajito Está jibagoso, está... La cosa está mala Vamos a subir Y ha cogido el hito A ver, vamos a ver cómo subo allá Esto no... Esto no puede ser Alguien me está haciendo un chiste ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa es? Puedo subir la condena a pared de mierda Ok... Lo que hay que subir es el... El dam este Dale... Ya este va... Va... Hay que subir allá arriba El cajito que está aquí... Está la cosa mala Está... Siempre está seguro Sí, lo que es mi... El dam para subirlo... Hay que subirlo por el otro lado Y yo creo que esa tienda no va a ser Vamos a tener que ir a esta Dale... Dale... Ya esto para mí es innecesario Este es rico Dale... Que hay que meter el dam para abajo, eh Esto es donde tú estás, brother Voy, voy aquí atrás de él Échame que de ti ya Con una maldita pared Ya... Vamos... Estos son los dados... Los dados de mierda es esto Ok... Mira... Eh... Héctor... Tú vas a revivir a Josué Y yo voy a comprar el Lord Out Porque si, vamos todos Pero yo voy a comprar el Lord Out Porque no tenemos, ¿sabes? Necesitamos el Lord Out obligado Si no vamos a morir Está bien... Hay chavo, hay chavo para eso Dale... Sí, sí, hay chavo para el Lord Out Ven a comprar el Lord Out Primero hay que llegar Y si alguien... Si alguien compra tres... Este... UAD Y los tira de castazo Nos dicen que el Lord Out Están mirando todo el mundo Uy, está tiró ¿Quién está tirando eso? Un equipo arriba, un equipo arriba Vámonos Retir, 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 retir Se jodió esto Trata de... Espérate Están arriba todos Un equipo con... ¿Cuán arriba están? Eh... Bunker Ahí, en el bunker La entrada del bunker En el bunkercito Si 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 En el bunker Un unless ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¿Tú viste la jugadita? Yo lo tumbé. ¿Y quién falta? ¿Quién queda vivo? ¡Ah! ¡Nadie queda vivo! ¡Uy! Yo pensaba que quedaba alguien más allá abajo. Ese tipo se jactó de chavos y... Y de verdad se dieron cuenta cuando hicimos el Secure se dijeron que había gente ahí. Pues yo lo se, por eso es que yo dije que era innecesario, pero pues, ahi le va Ese tipo se cago hoy Se tropezo Ese tipo se cago Voy a tra... Diablo cabrón, ese tipo se jarto de todos los chavos, brother De todo, de todo ¿Dónde fue eso? Claro que voy para allá Ahi, ahi mijo Ahi, en el punto violeta Ya no, ya no puede llegar, no puede llegar Ah, no, el gas se salvó el culito ¿El gas lo tapó? Ah, sí Sí, sí Y no para, no para, cabrón ¿Dónde está el tipo que serví en el cajón? ¡Iy! ¡A diablo! No te tires para allá Tédate puñeta, caro, no se ponde ahí voy, eh Pero no te quede en el paracaídas que... Pero si cabrón, si pa donde quiera que estoy mirando... Ahí hay otro Pa donde quiera que miro hay gente que tú tienes que llevar Ahí hay gente que compre las patas Sí Eso es lo que falta Mira, coge este ese ricon Si puede caigar las pistolas, las balas Sí, eso es lo que voy a hacer Ahí ya Voy a llenar, voy a llevar a cajón al equipo Voy a llevar a ir Bueno 36 huevos, voy a ir Este ají con ese Ají va Está bien, ¿quién va? Puedo verla El gas está moviendo Tarde mucho que tienes que coger la montaña y ya el gas viene Sí, lo sé Pero ese gas es un poco más lentito también Sí, pero él está en la parte más lejos Bueno, el ciclo está en el mismo Por lo menos ahí no son piedras, voy a subir Me quedo así, tranquilo Ya no está bien, la pistola tiene un láser, cabrón ¿El láser tú no lo ves? ¿El láser tú lo ves? Ellos lo ven ¿Verde? No Sí, el verde sí El rojo es que ellos no lo ven Bueno, por lo menos todos los verdes que yo he leído dicen Visible to enemy A previa aún ahorita, voy Sí, lo sé Por eso es que estoy pelándolo Y ahora no tengo chill, no tengo un carajo Y ese te va a matar Te va a matar, voy Te va a matar, te va a matar Mira, mira, mira Ya lo decagué, pensé que eso era de verdad Ahí en el mismo medio Mira qué bueno, llegaste al station No tiene chavo Papi, aquel tipo se jantó el chavo ¿Para qué? Aquel tenía el chavo para que Ah, pero tú eres loco ¿Cuál es loco? ¡Ay, mira! ¡No! Acá te está apuntando un perro, ¿verdad? Me fui con un victory de gloria fuiste todo un talibán me fui con un 9